La conferencia o la charla, la conversación, será en castellano, en cualquier caso, en el turno de preguntas, que sepáis que se podrá, por supuesto, preguntar en euskera. Bueno, agradeceros, como decía, vuestra asistencia, agradecer al Museo de San Telmo el habernos cedido esta sala tan maravillosa, con este eco y en este lugar, parece que estoy empezando un sermón o que vamos a dar misa hoy, pero bueno. Y agradecer también al Departamento de Cooperación del Gobierno, digo, del Gobierno de la Escuela del Ayuntamiento de San Sebastián, haber participado y haber promocionado esta presentación. Bueno, como sabéis, Miquel presenta hoy aquí, en casa, Las cenizas del califato. El año pasado igual más de uno estuvisteis en la presentación del libro anterior, en la sala de V. ¿Es, Miquel, tu cuarto libro, quinto libro? ¿Cuatro o cinco? Quinto libro. ¿Y son tres en solitario y dos en...? ¿Se oye? ¿Se oye? Son tres libros en solitario y dos compartidos, uno de ellos contigo. Me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. Quería que lo dijeras para... Bueno, presentar, no sé si hace falta presentar a Miquel, allí donde va, pues rompes los aforos. Hoy no sé si se ha quedado alguien en la calle, creo que no, porque la sala creo que tiene un aforo de 300 y se ha llenado. Bueno, ¿cómo llevas esto de reventar salas? Ahí es donde vas. Bueno, la verdad es que es un... Muchísimas gracias por venir. Cuando empecé a escribir libros de ensayo sobre Oriente Medio, no imaginaba que podían tener esta respuesta. Y ya con Oriente Medio, Oriente Roto, sobre todo, estoy un poco impactado. El libro está en la sexta edición y sigue manteniéndose, sigue circulando. Y bueno, este es otro proyecto que tenía en marcha desde el año 2014 y ver que ha salido 364 días después que Oriente Medio. Yo pensaba, bueno, la gente está aburrida y seguro que es un margen muy corto de tiempo, pero parece que no y aquí estamos, en esta celebración. Para celebrar al final la publicación de un libro que es un poco como el nacimiento de un hijo, porque realmente este ha sido un auténtico parto. Este me ha costado. Bueno, Miquel, ahí estarán. Le sigo presentando, como sabéis, como viene en la solapa del libro, Veas Aindarra, del 75. Tú no te has dedicado siempre a esto. No has sido corresponsal ni reportero freelance. Eras periodista, has trabajado entre otros sitios, me ha hecho mucha gracia esto, lo del faro de Ceuta. Sí, sí. Algún día tendrías que contar. Bueno, pero también he trabajado en la Volkswagen sacando puertas derechas del Volkswagen Polo y desde entonces siempre compro Volkswagen. He trabajado en pizzerías, en sidrerías, en bares, en cafeterías de todo tipo, hasta montando muebles. Y mira que soy malo montando muebles, pero también estuve trabajando montando muebles, hasta llegar al periodismo. Bueno, profesionalmente los dos lugares que mando la oportunidad, uno fue el faro de Ceuta, el periódico me parece interesante y sobre todo a muchos estudiantes que no saben qué hacer cuando acaban la carrera, pues siempre les recomiendo. Ceuta y Melilla me parecen dos sitios buenísimos para empezar en esta profesión y ahí están siempre esperando a gente. Y además recuerdo que el contrato era muy bueno, eran 80.000 pesetas de las de entonces y el alquiler del piso, que no estaba nada mal. En aquellos momentos nadie me daba ni, vamos, aquí solamente podías hacer prácticas, pero nadie te remuneraba nada, ¿no? Entonces pues me fui a Ceuta y la verdad es que mi abuela Jesúsa se murió pensando que había ido a trabajar al faro, al faro físico, ¿no? Y intentaba decirle que no, que era un periódico y tal, pero ya era complicado en esos últimos años de vida. Y de allí pues vine primero al correo en Bilbao un año, después estuve en el Diario Vasco prácticamente 10 años, haciendo trabajo interno, ¿no? Desde el periódico, diseño, diagramación, escribía bastante poco y después pues ya salté. Y no he vuelto. Y no has vuelto. No he vuelto. El libro anterior, si lo tenéis o si lo habéis leído, el plantamiento era distinto, era un plantamiento de Túnez hasta Pakistán, o más o menos, ¿no? Sí, Túnez hasta Pakistán. Túnez hasta Pakistán. Mientras que esta vez te has centrado en lo que es Oriente Medio y concretamente en el califato o en el poscalifato. Sí, yo creo que ha sido, sin duda alguna, informativamente hablando, ha sido el tema más importante desde el año 2014, al menos en Oriente Medio, y el tema al que yo le he dedicado mi vida, ¿no? Ha sido, vamos, el monotema, ¿no? No había simplemente la marca de Estado Islámico, ISIS, Daesh, llamarlo como queráis, ha vendido mucho y nosotros vivimos de vender noticias, ¿no? Y al final ha sido, yo creo que el grupo que más ha, informativamente, más titulares ha copado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ese grupo es derrotado militarmente, cuando el califato se cae? Yo, desde que les vi nacer, que fue una gran sorpresa para todos, siempre me preguntaba eso, ¿no? ¿Qué va a pasar luego? Estos han venido para quedarse, se van a ir y, afortunadamente, militarmente al menos, se les ha derrotado. Sí, hay un momento en el libro que dices que cuando Abu Bakr al-Baghdad y el califa del ISIS, cuando hace discurso en junio de 2014 en la mezquita de Mosul, en la mezquita de Al-Nuri, la prensa internacional está más pendiente del reloj que lleva, ¿no? Bueno, prensa internacional soy yo también, ¿eh? Yo también estaba pendiente del reloj. No sé si era un Omega o un Seconda y sí, la verdad es que fue, si vemos en Meroteca las crónicas del día siguiente, nadie prestó atención a los mensajes, a las líneas que estaba lanzando de actuación, a las amenazas que lanzaba este clérigo y hablábamos de su reloj, ¿no? Era bastante poco serio, no se les tomó en serio al principio. Y luego, cuando se quiso hacer algo, tomar una respuesta y ya era demasiado tarde. ¿Nos pilló a contrapié lo del califato? Absolutamente, en nuestro caso nos pilló en Baghdad viendo el Mundial. Estábamos viendo el Mundial y de repente hubo un parón de servicio informativo y diciendo que un grupo que se llamaba Estado Islámico había tomado Mosul, pero es que Mosul es una ciudad de más de medio billón de habitantes, eso no se toma de la noche a la mañana. Y es que 24 horas después tomaron otra ciudad como Tikrit, que es otra ciudad grande, el lugar donde nació Saddam Hussein, y anunciaban además que iban a lanzar hasta Baghdad. Fue en apenas 24 horas, con lo cual se generó un estado de alarma muy fuerte. Y no solo eso, sino que el grupo traspasó la frontera, estaba muy activo en Siria y poco a poco se hizo con la mitad de Siria. ¿Cómo pasa esto de la noche a la mañana? Para nosotros fue una auténtica sorpresa, para todos los expertos, los especialistas, para nadie, si vuelvo a la hemeroteca, si miras una semana antes nadie se planteaba una posibilidad semejante. Y pasó. Claro, luego está la paradoja, hablar sobre el Estado Islámico sin poder trabajar en el Estado Islámico. Es una frustración igual que la que sentía trabajando en Afganistán hablando de los talibanes. Nos hartamos de hablar de los talibanes, pero nadie estaba trabajando en la zona talibán, especialmente porque te secuestraban y te cortaban el cuello. Bueno, pues con ellos, con el Estado Islámico ha pasado lo mismo. Ha sido una zona absolutamente vetada a la prensa occidental y a la prensa local. No nos necesitan para difundir su mensaje porque tienen sus propios cauces, sus propios medios y luego tienen un dominio abrumador de las redes sociales. Un dominio tal que han conseguido que sobredimensionar su imagen, sobredimensionar la amenaza que representaba militarmente y meternos el miedo y el terror a nosotros aquí. A través de sus mensajes. La maquinaria de propaganda que han tenido ha sido fabulosa. Y luego otra de las paradojas que se dan hoy en día es que uno puede decir bueno, me voy a trabajar a Siria. Pero claro, hay muchas Sirias, ¿no? Exacto. Por eso, a la hora de enfocar un libro de este tipo, también uno se siente un poco, no culpable, pero... quizás tampoco sea la palabra cínico, pero es que Sirias o Irak se han convertido en países que son parques temáticos del terror, ¿no? Uno puede hacer un libro sobre las víctimas de los bombardeos del régimen de Assad, sobre los desaparecidos por culpa de los grupos paramilitares, uno puede hacer en Irak sobre las víctimas de Muqtad al-Sadr y el ejército del Magdi, de cualquier milicia de Al-Qaeda, de los bombardeos de Estados Unidos. Puedes elegir cualquier campo porque realmente está la guerra, digamos, a flor de piel y en este caso yo me he centrado en el Estado Islámico porque ha sido el grupo sobre el que he trabajado, ¿no? Pero como has dicho antes, con una gran frustración porque yo no he estado en el califato, yo he estado en las cenizas que ha dejado ese califato. Y bueno, personalmente pienso que pone muy en valor tu trabajo el hecho de que vuelvas, ¿no? Haciendo noticias hoy en día con el tema de la actualidad tan rabiosa de la última hora, del último bombardeo, sobre todo la imagen, ¿no? La imagen en sí misma. Entonces muchas veces vemos cómo se bombardea una ciudad o vemos justo el momento después de un coche bomba o incluso vemos imágenes de un coche bomba en vídeos, de estos que suben gente con el teléfono móvil. Pero luego eso pasa, ¿no? Eso desaparece. Y creo que uno de los valores de este libro es que tú vuelves, ¿no? Las cenizas del califato, ¿qué queda de eso, no? Creo que crees que eso tiene su hueco en otro formato, en lo que es en las piensas del día. Mira, este tipo de viajes yo también los hago gracias a que los medios con los que trabajo, los periódicos del Grupo Vocento, como el Diario Vasco aquí en Donosti o Euskal Herrati Televista, tienen confianza en mí. O sea, yo no me puedo ir la noche a la vallana y decirme voy a ir a Siria 15 días, pues porque sí. Tengo que trabajar, ¿no? Tengo que producir. Y yo creo que sí hay espacio, ¿no? En los informativos, en el periódico consigues meter temas, ¿no? Pero a veces sufres, ¿no? A veces sufres para meterlos porque dices no están de actualidad, ¿no? Y por eso yo creo que el formato del libro es importante, ¿no? Para recoger precisamente ese recorrido, ¿no? Dicho esto, la verdad es que las coberturas cada vez duran menos. Estamos en un momento de inmediatez informativa, la inmediatez sobre la profundidad. Eso es así. Yo participo de ese juego. La gente es muy difícil que supere más de los 140 caracteres. Es la tiranía del Twitter y de las redes sociales. Pero bueno, también hay que saber jugar, adaptarse a esta nueva situación. Y escribiendo 140 caracteres o escribiendo un libro o haciendo una pieza de televisión o un boleto de radio, yo creo que lo importante es el contenido, ¿no? Y intentar, hagas lo que hagas, hacerlo, tener credibilidad. Sobre todo en temas tan lejanos. Son temas que nos parecen lejanos y solamente nos preocupan cuando vemos que hay golpes, hay atentados. Entonces es cuando la gente dice, joder, pues fíjate, nos ha pasado aquí, ¿no? Ha sido tal, ha sido cual, ha sido... Ese es el momento. Y este grupo ha sabido cruzar muy bien esa barrera, ¿no? Y luego, lo que yo creo que ocurre también hoy en día, sobre todo con el mundo islámico y con los musulmanes, que esa falta de claves, esa inmediatez de la prensa del día frenética, incluso ha llevado a crear prejuicios tan peligrosos como el de que todos los musulmanes o muchos de ellos apoyan al Estado Islámico. Y hay un momento en que haces un matiz en el que dices, no, no, todos los yihadistas pueden ser salafistas, pero no todos los salafistas son yihadistas, ¿no? Claro, el lector que se enfrenta todos los días a un rompecabezas como este, yo personalmente pienso que, no sé qué pensarás tú, pero con un periódico, con la prensa generalista, es muy difícil llegar a una conclusión... Bueno, para empezar, desde Marruecos hasta Afganistán, todos son moros. Ese es el tema, ¿no? Todos son moros. Y ya cuando vas allí y te das cuenta que dices, bueno, la verdad es que no, no son. Tú lo sabes muy bien porque eres un especialista en minorías, ¿no? Sabes la cantidad de grupos que hay, lo que había en Nínive, por ejemplo, cuando llegó el Estado Islámico. Nínive era uno de los lugares, yo creo, más ricos, ¿no? En cuanto a sectas, etnias, una convivencia de siglos y siglos que ha saltado por los aires, ¿no? Pero bueno, al final tienes que... Tienes que... Yo no puedo dar... Muchas veces la gente busca respuestas absolutas, ¿no? Yo lo único que trato con este tipo de libros es dar, por lo menos, unas herramientas, daros unas herramientas para que podáis interpretar mejor lo que está pasando. Pero al final ya depende de uno mismo. Ahora mismo toda la información está, más o menos, ¿no? Puedes recurrir a las fuentes en Internet, en un site, en otro, aunque la empresa del día no sea lo suficientemente profunda, ¿no? Las fuentes están, ¿no? El tema es ser selectivo y elegirlas bien, ¿no? Y con este tipo de material al menos trato de que la gente tenga herramientas con las cuales interpretar mejor. Pero yo no tengo las respuestas a las dudas y, sobre todo, a los miedos, ¿no? Que generan este tipo de grupos. Me gusta mucho también, aparte de esto que comentas y de las claves que aportas, cuando explicas lo que es la trastienda, ¿no?, del reporterismo. Por ejemplo, en un momento mencionas... Hablas del circo, ¿no? Llega el circo a Mosul, por ejemplo. Luego todo el laberinto burocrático que hay que pasar para poder llegar a un frente, ¿no? Claro, yo creo que el lector, el que no conoce un contexto como ese, no se plantea que para llegar a un frente de guerra, donde se combate ahí, pues, cuerpo a cuerpo, o, bueno, a una distancia muy corta, pues haya que pasar semejante laberinto burocrático que muchas veces te acabas perdiendo. Lo que hay muchas veces en las que no llegas. Sí, sí, tienes que recurrir al Madrid, al Barça, a la Real Sociedad o a las fotos de tus hijos, ¿no?, para enseñárselos al poli de turno, para intentar crear cierta empatía, ¿no?, y poder pasar un checkpoint, porque al final no hay nada peor que dar poder a una persona que no la tiene, ¿no? Y el último militar que está en un puesto de control de la carretera, lo tienes que pasar, sí o sí, ¿no? Pero la verdad es que... Cuando mencionas el circo, por ejemplo, llega el circo. Sí, yo soy parte del circo, ¿no? El circo, sobre todo, básicamente es la televisión, ¿no?, que son las grandes... los satélites, los directos, los chalecos, los cascos... Me ha pasado en Gaza recientemente, ¿no? Fui a la frontera y yo normalmente no uso chaleco ni casco, no lo uso, ¿no? Pues porque no, más que si estoy empotrado con fuerzas estadounidenses, españolas o del Reino Unido, entonces la OTAN te exige ponerte tu chaleco y casco. Pero bueno, llegas y a veces ciertas productoras te lo endiñan, ¿no? Me pasó en Gaza hace dos semanas y la verdad es que luego me lo puse muy a gusto, ¿eh? Porque estabas de espaldas a la frontera y los francotiradores estaban detrás de ti, ¿no? Tú no mirabas, ¿no?, de dónde te venían. Pero el circo es así. Ciudades como Mosul fueron un ejemplo, ¿no? Pero bueno, es parte de este mundo informativo en el que vivimos. Tú participas menos porque siempre trabajas en lugares, pues igual más marginales, digamos, informativamente hablando, que no están en el foco informativo. Pero si trabajas en el breaking como yo, en momentos de actualidad, tienes que saber lidiar, ¿no? Con esa parte de la profesión que muchas veces es bastante desagradable, ¿no? Y es bastante desagradable. Hay mil anécdotas, ¿no?, que te pasan en el día a día. Pero bueno. Cuéntanos una. No, por ejemplo, si os acordáis en los atentados contra el aeropuerto Ataturk de Estambul, estaba la CNN cubriendo los atentados. Y claro, al tercer día era difícil mantener ya el pulso, ¿no? Pero ellos tenían a todo su equipo de estrellas. Los habían traído de Asia, de diferentes puntos de Oriente Medio. Y estaban haciendo un canal 24 horas de noticias. Eso es puro espectáculo, ¿eh? Verlo, nada más verlo en directo, eso es una pasada. Y hubo un atentado en Bangladesh. Entonces, claro, un atentado contra un restaurante, además creo que era español, o de comida internacional, con internacionales. Y lo que hicieron directamente es, en vez de la cámara que estaba enfocando, como esta cámara que nos enfoca a nosotros aquí ahora mismo, lo que hicieron fue darle la vuelta a la cámara y en vez de estar enfocando al aeropuerto Ataturk, pusieron una cámara enfocando a un bosque que se veía detrás y los mismos periodistas que habían estado hablando durante la mañana de Ataturk, pues pasaron a hablar del atentado de Bangladesh allí mismo, con el mismo set, con sus cafés, con sus test, con su peluquera al lado, ¿no? Y decías, joder, qué bien, ¿no? No había tiempo de ir a Bangladesh en ese momento, no tendrían ningún stringer, no tenían equipo, y lo hicieron así, ¿no? Y lo vi en directo. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Yo creo que si se contara todo lo que hay en la trastienda... Sería un gran hermano excelente, la verdad. ...de la información. Sería un programazo ese, ¿eh? Cambiaría mucho la percepción que tienen mucha gente los periodistas, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho... Está muy mitificado, ¿no? Y no me parece que, desde luego el caso de Miquel Ayestrán, no me parece que responda a los tópicos de periodistas dipsómanos que están hasta las mil en la barra de un bar recibiendo historias de los servicios de inteligencia y, no sé, con vidas desestructuradas y yo creo que no respondo a eso. No, eres formal, tú eres muy formal. Sí, sí, una persona normal, muy segurola, muy tranquila y muy familiar. Y de la real sociedad. Es extraño eso en este mundo. Bueno, hablas en tu libro también, bueno, hablas de la trastienda de la información, pero luego hablas de cosas, bueno, a mí personalmente me parecen muy íntimas, ¿no? Hablas, por supuesto, de tu familia, de tus hijos. ¿No es casual que algunos de los post-its sean rosas? Es por lo de la prensa rosa y eso. No, no, el uso de la... A nosotros normalmente siempre trabajamos... Perdón, la pregunta es, he acostumbrado tantos años a contar realidades tan brutales como esa y de repente te ves abriendo tu vida a miles y miles de personas. ¿Eso es difícil o...? Yo creo que es una parte más del estilo o del formato que yo quiero trabajar, ¿no? Para intentar acercar temas tan lejanos y tan complejos a la gente e intentar involucrar y ganarme la complicidad de la gente, ¿no? Tú partes de una escena súper concreta, muy cercana, utilizando la primera persona y en presente, que me parece que es la fórmula más directa que tienes de hablar con cualquier persona es mirarle a la cara, hablar tú y hablarle en presente, ¿no? No le estás contando historias de hace mil años. Y después, cuando ya le has atrapado, pues ya empiezas a ampliar el foco un poco, ¿no? Y dices, bueno, pues aparte de hablar del zurito y del pincho de tortilla, pues vamos a ampliar, ¿no? Vamos a ampliar un poco el espectro y vamos a intentar dar una fotografía más general, ¿no? Y para eso me parece, bueno, utilizar también cosas de tu vida privada siempre sin caer en, no sé, en cosas cursis ni en cosas excesivamente privadas, ¿no? Yo creo que, o sea, no me siento un exhibicionista ni siento que estoy poniendo en peligro la identidad de mi familia, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, el uso de la primera persona, del presente, cuando siempre trabajamos en tercera persona y en pasado, en los periódicos del día a día, y el contar este tipo de cosas, pues sí que a veces es un desafío, ¿no? Pero es que realmente la corresponsabilidad que tengo yo en Jerusalén es así. Sí, nosotros estamos todo el equipo ahí, ¿no? Está toda la familia, yo trabajo con los niños en casa, trabajo en mi casa, y si dijera cualquier otra cosa, mentiría, ¿no? Y no suelo mentir. Eso te iba a preguntar, que claro, hay un momento, pues en partes del libro hablas de que estás ya picando un reportaje, unas notas en coche, o sea, nada más acabar aprovechas ese viaje y, bueno, por una carretera infernal, pues os podéis imaginar el calor, etcétera, etcétera, y tú ya estás trabajando, ¿no? Pero yo no sé si me resultaría a mí más fácil eso que trabajar con dos críos pequeños... Mucho más fácil, hombre. ...maravillosos en tu casa, correteando con la televisión, la música... He probado de todo, sobre todo en las conexiones de radio que te llaman en directo, claro, yo he probado poner carteles en la puerta del cuarto, el AITA está trabajando, se lo pongo en inglés también, pero claro, hay cosas que no puedes, ¿no? Si de repente a tu hijo de seis años le entra a la afición por el fútbol, pues estás en mitad de una crónica y ¡pum, pum, pum! Empieza a sonar el balón y dices, joder... Pero eso, bueno, pues es así, ¿no? Si no, pues me tendría que alquilar una oficina, iría de traje y corbata o no sé. Pero bueno, estoy muy contento con el tipo de corresponsabilidad que tengo y de momento funciona, ¿no? Pero sí que es verdad que normalmente trabajar como estoy en casa es más complicado que cuando estoy de enviado especial, ¿no? Trabajando en Siria, en Irak o cualquier sitio de estos, porque estás 24 horas centrado en lo tuyo y estás tú solo, ¿no? Pero cuando tienes que dedicarte también al frente doméstico, pues es más complicado. Hablando de la familia... No sé si visteis el vídeo de la BBC, de aquel periodista económico, súper serio que estaba hablando y de repente le aparecen del Skype. Yo nunca hago un Skype en mi cuarto, nunca. Y hice lo imposible, pero yo los directos que hago con la televisión los hago también por Skype. Pero siempre, además, pongo la cámara en un trípode, ¿no? A una distancia tal que si aparecen mis hijos, que todavía tienen 6 y 9, no aparecen. Pero hay muchas veces que aparecen. Tú estás ahí y aparecen, entonces claro, se quedan a media altura del trípode. No salen, ¿no? Pero claro, la tentación para ellos es enorme. O sea, una cámara, una televisión, un directo a saludar y te pasa. Y espero que no pase, pero puede pasar. La próxima vez que veáis a Miquel ahí estarán haciendo un directo desde Jerusalén, que se ve la ciudad vieja y la cúpula al fondo, que sepáis que es el balcón de su casa. Bueno, este tipo de detalles... Eso os puede contar, ¿no? Lo dices en el libro. Bueno, hay que leerse el libro para conocer este tipo de cosas. Pero bueno, yo tenía muy claro que para poder aprovechar a tope el tiempo, sobre todo yo trabajo en multimedia, pero también en multiformato. Entonces no puedes perder tiempo yéndote a posiciones de directo que están lejos o que no tienes facilidades para... Porque yo mientras entre directo y directo tengo que acabar la crónica del periódico, o tengo que atender a la radio, o tengo que hacer mil cosas, ¿no? O tengo que preparar la cena. Porque tengo a los niños en casa y mi mujer se ha ido a Gaza o se ha ido a... Entonces tienes que, sobre todo, optimizar el tiempo, porque en momentos de breaking tienes que servir a un montón de clientes que están esperando tu información y tienes un deadline, ¿no? Tienes un límite. Y yo, que normalmente no tengo reloj, yo vivo sin reloj, porque no me gustan los relojes, en esos momentos llego, y desde luego llego. No creo que me haya perdido ningún directo. No. Yo creo que no, seguro que no. Vale, ¿cómo funciona entonces? Tú estás en casa y de repente llega tu mujer y igual tú le tienes que decir, bueno, me voy a Mosul o me voy a Damasco. Bueno, yo preparo el terreno. Vas preparando, ¿no? Te preparas el terreno ahí un poquito, pero sí, hay momentos que no lo puedes preparar, ¿no? Hay momentos que realmente te suena el teléfono y te dicen, oye, esto va a caer, ¿no? Pero hay otras que tienes que jugar con tu intuición, ¿no? Y dices, yo creo que esto va a caer. Y normalmente no aciertas, no aciertas, ¿no? Y te vas y metes la pata y luego tienes que estar oyendo, ¿no? Joder, ¿para qué te has ido? No ves, no sales en la tele, estás en el minuto 40 del informativo, pero ¿esto qué es? Y es verdad. Ahí normalmente no aciertas. Pero yo, por ejemplo, he acertado en dos que han sido gloriosas. Para mí ha sido la primera de casualidad, que fue en 2006 en la guerra del Líbano, que estaba en Beirut cuando empezó a bombardear Israel. Eso te pasa una vez en la vida. Pero tendrías que contar por qué estabas en Beirut. Porque eso todavía es más alucinante. Sí, estaba haciendo un programa con una televisión vinculada a Irán, que quería afrontar el problema del conflicto vasco. Y claro, yo veía que nadie me hacía caso y era porque Israel estaba bombardeando. Y luego me pasó en Alepo, ¿no? En Alepo, cuando el gobierno recuperó el control de Alepo, en diciembre de 2017, creo. Yo, casualidad, los visados de Siria son cuatro días y tú vas en los cuatro días contados. Pero es que, casualidad, en esos cuatro días coincidió eso. Eso no pasa, normalmente no pasa. He ido otras veinte veces a Siria y no pasa nada. Pero tienes que ir. Entonces, la gestión de esos momentos es complicada. Es tu intuición, el intentar colocar las historias bien y luego acertar. Y si no aciertas, al menos te queda el consuelo de que estás haciendo el seguimiento de un tema que te interesa. Hablas de Alepo y de Mosul. Eres uno de los muy pocos periodistas occidentales que ha trabajado con Assad, con el gobierno sirio, durante la guerra. Porque el resto ha entrado en un principio por Alepo con la rebelión, lo que luego se convirtió en un movimiento puramente islamista, o con los kurdos. En tu caso, siempre has estado con el gobierno. Mirando en perspectiva, mirando hacia atrás y cuando hablamos de aquellas imágenes del bombardeo de Alepo y lo que se decía, que el gobierno estaba bombardeando Alepo con bombas de estas que tiraban barriles, bombas que tiraban desde helicópteros, se denunciaban. Estaba el caso de aquella niña, supuesta tuitera, Dana Alabet, que tuiteaba en zonas en las que no había electricidad y, por supuesto, la prensa le dio a Assad. Pero luego es que vemos el mismo escenario en Mosul o en Raqqa y la narrativa es distinta. Se habla de liberar ciudades. Y luego tú ves la foto y puede ser cualquiera de las tres, Raqqa, Mosul o Alepo. ¿Le ha fallado al régimen la propaganda? Hombre, yo creo que no es un tema de propaganda o no. Los bombardeos del régimen sirio y de Rusia son brutales. Es una cosa, no sé cómo deciros, es una cosa... Yo no había visto algo igual en mi vida, el tema de los barriles bomba, cómo los tiran desde helicópteros con el pie y lo ves, no te lo ocultan. O cómo cuando estás trabajando en Alepo y llegan los MIGs del ejército sirio y te tienes que poner a cubierto de los propios aviones que supuestamente están de tu lado, porque tienen precisión cero, o sea, bombardean a saco. O sea, no es como los bombardeos israelíes o... Pero en el caso de Mosul, los americanos hacían lo mismo. O sea, el bombardeo era absolutamente masivo e indiscriminado. O sea, se bombardeaba sin ton y son, o en el caso de Raqqa, como tú lo viste. Lo que pasa es que siempre, lo que tú dices, unos liberan las ciudades y los otros parece que no las están liberando. Aquí, todo este problema arrancó en 2001 con la famosa guerra contra el terror de George Bush. Se instauró este término de la guerra contra el terror y lo que ha pasado ahora, 17 años después, es que cada uno lo utiliza en su conveniencia. Assad está combatiendo al terror, los rusos combaten al terror, Erdogan combate al terror de los turcos, de los kurdos, perdón, los americanos combaten al terror del Estado Islámico, el Estado Islámico combate a su vez, piensa que son también los terroristas, Israel combate al terror de George Bush. Todo el mundo está combatiendo al terror y en nombre de esa guerra contra el terror se superan todas las líneas rojas imaginables. Buscando claves sobre cómo ha surgido el Estado Islámico, cómo ha surgido, como decíamos antes, nos pilló a todos a contrapié de un día para otro, pues toman Mosul, toman Tikrit, están a las puertas de Bagdad, toman Raqqa y bueno, era inexplicable, ¿no? Y luego encuentras cosas en tu libro que a mí me parece uno de mis capítulos preferidos cuando hablas con un judío nacido en Rumanía, Efraín... Inbar. Inbar. Es asesor de Netanyahu, del primer ministro israelí. Asesor del primer ministro israelí y las respuestas son demoledoras. Me gustaría leerlas, pero es que no me he traído las gafas y me doy cuenta que no veo. Entonces, si pudieras un poco refrescar ese tema porque me parece muy interesante, ¿no? Sí, básicamente. El papel al final de... Perdona, el papel de qué es lo que está detrás del Estado Islámico, si hay más de un actor y probablemente sean muchos y enfrentados entre sí, ¿no? Sí, pero hay una de las claves que me daba este asesor político del primer ministro israelí y es que estamos hablando de un grupo que acepta voluntarios, lo cual es un caramelo. Tú en el momento que aceptas voluntarios eres absolutamente permeable. Eso es. Y estamos hablando de un sitio donde se juega la Champions en ese sentido. Están los israelíes, están los americanos, están los iraníes, están los saudíes con unos servicios muy potentes y con capacidad de meter gente donde quieran, ¿no? Con lo cual, cuando hay operaciones del Estado Islámico sobre todo fuera de Siria e de Irak en Siria e Irak, digamos, está mucho más localizado sabemos quiénes atentaron en Barcelona quiénes atentaron en París, en Londres saber los nombres de los chavales, de dónde son pero lo que no vamos a saber nunca es quién dio la última orden, ¿no? Cómo ha llegado esa orden, cómo se ha gestionado ese camino, ¿no? Y esto es inquietante. Y esto es precisamente lo que contaba este asesor del primer ministro israelí, ¿no? Y luego hay otro testimonio aquí de, bueno, un enfrentamiento en los altos en la zona de Golán en la frontera de Israel con Siria y entonces el Estado Islámico lanza un ataque por error contra Israel y se disculpa. Se disculpa. No ha ido ni un ataque del Estado Islámico contra el Estado Judío. Esto, ¿cómo se lo come uno? Es decir, a ver, el Estado Islámico el enemigo número uno, te dirá que es Israel lo ataca sin querer mientras está luchando contra el ejército sirio cae un pepino en Israel y pide perdón. Sí. No, sobre todo, yo creo que es un tema de supervivencia militar, ¿no? Ellos saben que si tú atacas directamente a Israel y Israel no hay broma posible, ¿no? Aparte de la capacidad defensiva que tiene Israel para evitar un tipo de ataque así yo creo que es el sitio más seguro, sin duda, de la región. Hay otro punto importante y es que los palestinos no tienen ese grado de radicalidad que pueden tener, por ejemplo, los yihadistas que han ido de Londres, de España o el palestino no tiene ese grado de radicalidad como para seguir al Estado Islámico o son muy pocos los que lo hacen y en la franja de Gaza, que puede haber más jamás los tiene bien controlados, ¿no? Pero una de las grandes preguntas que siempre hago es esa, ¿no? ¿Por qué este grupo no ha atentado en Israel? Y me alegro de que no lo haya hecho, por cierto. Y hablando con el profesor Inbar lo que me respondía era eso, ¿no? Por las capacidades defensivas y porque también estratégicamente no les interesaba, ¿no? Las prioridades del Estado Islámico han sido establecer su frontera y además de establecer su frontera el programa de la limpieza étnica y sectaria que han llevado a cabo es fundamentalmente contra los chiíes. No ha sido ni contra cristianos ni contra judíos, en principio. Aunque los cristianos, lógicamente, se largaron inmediatamente de esas zonas, ¿no? Pero no han tenido operaciones contra Israel, no ha habido, y contra Irán ha habido una. Dentro de Irán se ha producido una solo. Luego, ¿cómo se explica uno, no? Que cuando llegan en junio a Mosul y a Kirkuk, el Estado Islámico se lleva toneladas y toneladas de armamento pesado del ejército iraquí comprado a los americanos. Se lo llevan hasta Raqqa por una carretera que conoces bien, que es una carretera en línea recta en mitad de un desierto que es completamente llano. O sea, no es el desierto... Ni siquiera tiene dunas. O sea, aquello es una esplanada llena de polvo. ¿Habrá cuántos miles de drones? Ahora, sobrevolando la zona y viendo toda la jugada, ¿no? Exacto. Y nadie le da el botón, ¿no? Bueno, o la toma de Palmira, el oasis en mitad del desierto también en Siria, ¿no? ¿Cómo pueden llegar estos de la noche a la mañana y hacerse con Palmira? No una, dos veces. Y estaba el ejército ruso, tenía una base allí. Y tenía aviones, tenía todo tipo de... No era una base convencional, era una base muy moderna. No lo sé. La teoría de la conspiración es inherente a este grupo desde el principio, ¿no? Yo no soy conspiranoico, pero realmente hay muchísimas dudas, ¿no? Sobre cómo pudieron avanzar de forma tan rápida y hacerse con semejante poder. Y yo creo que una vez más, como pasa con otros grupos de este tipo, son grupos que son, como decía el profesor Inbar, son absolutamente manejables, ¿no? Lo que no se dan cuenta la gente que los maneja es que son gente a las que la puedes alquilar, pero no la puedes comprar. Y llega un momento que te muerde la mano también, ¿no? Y en el caso del Estado Islámico yo creo que ha sido claro. Ellos han podido tener cierta dependencia de diferentes potencias en un momento dado, pero después han intentado tener su autonomía, ¿no? Y en ese momento se ha producido el choque. ¿No te parece que, sobre todo en un comienzo, la extensión del Estado Islámico que se extiende hacia Damasco se permitió en cierta medida? O sea, sí, también le puede servir a... Digamos que estas guerras son poliédricas, los frentes son... No son frentes estables, no es una guerra regular. Las guerras hoy en día son irregulares, ¿no? Y el Estado Islámico pues ha sido una ficha más dentro de las diferentes fichas que hay en estos conflictos y se ha ido jugando con ella, ¿no? Es inexplicable que el gobierno sirio, por ejemplo, pueda liberar Alepo de la forma que lo hizo, combatir por Alepo y no hubiera combatido por el Yermuk, que era muchísimo más pequeño, era un pequeño barrio que quedaba en Damasco, ¿no? No lo ha hecho hasta hace dos semanas. Yo no soy estratega militar, no lo sé, pero sí que han utilizado el factor de Estado Islámico para diferentes cosas. O en el caso de Irak, por ejemplo, el primer ministro lo ha utilizado pues como aquí se utiliza la inauguración de carreteras o de monumentos y demás, ¿no? Para intentar ganar las elecciones. También, ¿no? Él ha utilizado para intentar ganar réditos políticos y las victorias en las ciudades coincidían siempre con algún anuncio que iba a realizar y demás, ¿no? Por supuesto, esto se ha utilizado para eso tanto en Irak como en Siria. Porque a la hora de buscar claves, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué hay detrás de esto? Y empiezas a ver todo lo que es el arco de actores posibles y yo, por lo menos, tengo la conclusión de que cada uno, de que todos, en cierta manera, lo han utilizado para su interés y que ha sido una especie de cáncer creado que han intentado mantener a distancia o echárselo al de enfrente, ¿no? Y al final, bueno, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, En un principio, yo creo que está claro que se les dejó hacer, no se les dronaba, Assad, por su parte, tampoco bombardeaba Raka, ni tampoco movió un dedo cuando se produjo el sitio de Kobani, es decir, yo creo que, no sé qué piensas tú de eso, de la teoría del caos controlado, de generar un caos en la región que se estabilice pero que a la vez esté más o menos bajo control. Sí, era una situación, la verdad es que una situación anómala, desde el principio fue bastante extraño todo lo que estaba pasando pero, 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 pasó y después no solamente eso sino que se fue cronificando, fue creciendo, fueron dando golpes importantes y sobre todo tuvieron, se les dio un espacio para cometer una serie de asesinatos y alcanzar un volumen de propaganda que les permitió incluso cruzar esas fronteras y llegar a nuestros hogares y nosotros lo que consumíamos básicamente era o su propaganda o la propaganda de los servicios de información con lo cual hemos estado ciegos yo diría durante cuatro años. y ahora lo bueno es que puedes ir a esos sitios y hablar con las fuentes directas que quienes son la gente que ha vivido allí la gente que realmente ha estado viviendo con este tipo de policía islámica que ha visto las jaulas todavía están en los pueblos las jaulas que ponían ellos para encerrar a la gente y exhibirla ante la población siguen en las plazas de los pueblos lo que pasa es que ahora las utilizan para meter gallinas para ese tipo de cosas nombres como Mosul o Raqqa salen mucho en los medios pero es que hay muchísimas ciudades Akerbat Der Hafer hay muchas localidades que han tenido la autoridad del Estado Islámico me viene a la cabeza por ejemplo esta que aparece en la portada del libro que es Der Hafer que me encontro con estos dos niños como Marrijas Otsayes levantando piedras de una comisaría que acababan de bombardear los rusos y ahí no había balones no había nada entonces los niños jugaban con las piedras de los edificios bombardeados y ahora lo bueno es que podemos ir lo que pasa que no vamos pero ahora se puede ir puedes ir a ver en directo a los auténticos protagonistas del califato que para mí son esta gente Si los caprichos de la prensa en un momento del libro mencionas que tenías una entrevista con Assad que no podías colocar Sí, bueno pero eso era antes de 2011 Siria estaba absolutamente fuera de la agenda informativa era muy difícil la gente no le interesaba prácticamente lo que pasa en Siria ¿Cómo fue aquel encuentro con Assad? A mí me da mucha curiosidad me gustaría no sé te curiosidad Bueno pues un encuentro pues gestionado a través de un grupo de periodistas de corresponsales extranjeros basados en en Madrid que fueron a Damasco por medio de la embajada siria yo en ese momento estaba en Damasco antes pasaba bastante tiempo en Damasco y bueno pues coincidimos ahí hablando con ellos y me dijeron que venían a entrevistar al presidente y le dije pues yo también estoy aquí yo también quiero ir y la cosa era mucho más sencilla que ahora y salió la verdad es que de una forma muy natural te podría contar una milonga que fue complicadísimo pero no la verdad es que fue relativamente sencillo lo único tuvimos una semana de espera allí no sabías en qué momento ibas a ir al palacio tenías que por supuesto pasar las preguntas antes todo estaba muy estudiado muy medido pero la sensación era de muchísima más proximidad de lo que puede ser ahora que sí que el presidente de Siria vive bunkerizado lógicamente luego también me es bueno es extraño que menciones que tienes una entrevista con un salafista y que los medios no la quieren publicar claro los medios lo consideran apología del terrorismo entonces cuando hablas con una persona por ejemplo con el tipo que está tratando de implantar el califato en Gaza que es lo que nos pasó a nosotros yo estaba con un periodista que se llama Eugenio García Gascón y de repente pues claro es un pájaro de verdad o sea tienes delante un tipo que dices joder qué pedazo de entrevista tiene este hombre pero yo cuando estaba haciendo esa entrevista sabía que nadie iba a publicar esa entrevista por supuesto no puedes utilizar cámaras no puedes utilizar su nombre real estás rodeado en mi caso estábamos rodeados de gente de yihad islámica que era el grupo que más o menos nos protegía a nosotros de este hombre y de su gente pero yo era consciente de que esa entrevista no se iba a publicar pero también era consciente de que yo tenía ya este libro en la cabeza y decía esto es un material fabuloso para el libro con lo cual yo creo que hay que hacerle este tipo de entrevistas si tienes la oportunidad es muy complicado que se te dé una oportunidad así este era una persona que había torturado jamás lo había tenido detenido era un tipo un tipo vamos lo que decimos un pata negra era un tipo de verdad no era un tipo de pose que se pone a hablar con la prensa porque se mencionas claro tú has estado has trabajado en Siria muchísimas veces muchas coberturas siempre con el gobierno mencionas no me acuerdo como se llama la persona o el oficial de seguridad que te pone el gobierno para acompañarte durante toda tu estancia con lo que parece que tienes una relación casi familiar que le conoces desde hace mucho yo lo conozco desde el año 2005 las cosas han cambiado desde 2011 ha cambiado todo en Siria pero es que yo viajando a Siria desde 2005 yo iba de vacaciones a Siria nosotros desconectábamos de la guerra de Irak en Damasco y yo por eso elegí también el lado del gobierno porque era el lado que conocía tenía contactos y por ejemplo en Libia elegí el otro lado en Libia elegí no elegí el lado de Mohamed Mahradaf elegí el lado de la oposición en Siria me sentía más seguro y a largo plazo viéndolo ahora en perspectiva creo que acerté porque es el único sitio donde puedes trabajar con seguridad bueno con los kurdos también pero me parece que políticamente y geopolíticamente con la que se ha montado yo creo que ha sido un acierto informativo pero ahora dices que estás como muy limitado cuatro días una persona contigo todo el rato sí una o dos tienes una persona del Ministerio de Información y otro del Ministerio de Defensa contigo todo el rato todo el día cuando estás trabajando en zonas sensibles sí pero por ejemplo tú estás en Damasco y dices bueno mañana me voy a ir a Alepo sí tú te subes en un no 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 ves o nada no necesitas el permiso del Ministerio de Información el permiso del Ministerio de Defensa el permiso de la gobernación de Alepo eso necesita tiempo necesita tiempo necesitas gestiones llamadas y por eso cualquier viaje a Siria antes de ir cuando ya tienes las fechas tienes que planificar con tiempo y pedir los permisos si no llegas y a muchísima gente le pasa que no ha ido nunca llega allí y pierde los cuatro días esperando los papeles las dichosas cartas pero sin cartas no te mueves necesitas papeles para todo y en Irak igual en Irak ahora mismo pasa lo mismo lo que pasa es que son milicias necesitas el permiso del Moqtad al-Sadr el permiso de esta milicia de la otra según quien domina una gobernación pues necesitas esos permisos los santos permisos las santas cartas yo tengo la casa llena de cartas la tengo empapolada y aparte de eso me llevo los carnés de todo lo que podéis imaginar de la piscina el carné de la biblioteca del ayuntamiento el carné de conducir nunca sabes cuál va a funcionar porque cuando sacas las cartas y claro igual te has equivocado de grupo este es otro grupo no sé qué y dices pruebas con el carné de prensa tampoco funciona pruebas con el carné de la piscina pruebas con lo que sea pero tienes que pasar el problema al final son los puestos de control que tienes que pasar y han cambiado mucho las coberturas dices también desde hace años en las que te ibas a Pakistán o Afganistán países ya que ni se te ocurre porque hoy en día vamos están completamente marginados de la agenda de Jaime Otamendi para decirme que me fuera a Pakistán a cubrir el asesinato de Butoh me acuerdo de eso claro el asesinato de Butoh fue muy grande pero aquella una llamada así hace mucho que no tengo llamadas así me dicen vete acá y ibas allí y estabas dos semanas en Pakistán y lo bueno es que eran dos semanas que hacías un montón de reportajes un montón de temas y eso te ayudaba y salían muchas cosas ahora es muy difícil normalmente las coberturas duran dos, tres días es muy difícil que un tema se mantenga más en el caso de Gaza hemos visto por ejemplo que se han mantenido más pero es extraño normalmente son coberturas más cortas ¿te gustaría volver a Pakistán a Afganistán tú lo conoces bien estuviste muchas veces sí, bueno quiero decir que hasta el año 2011 hasta el inicio de las primaveras árabes era el principal lugar de trabajo Afganistán Pakistán Irán Irak eran los cuatro sitios pero con las primaveras todo cambió y lo que creo es que en el futuro próximo desde luego el lugar de más trabajo por desgracia para ellos va a ser Siria están los americanos están los rusos está el ejército francés están los kurdos está el gobierno sirio están los israelíes del sur están los saudíes los qataríes está todo el mundo ahí mencionas en el libro más de un encuentro o quizá desencuentros con Robert Fisk Robert Fisk pero es en plan Robert Fisk es como bueno pues el gran periodista veterano es un ser ya de otro planeta es como una leyenda viva del periodismo pero a la vez son encuentros muy fríos casi que ni se digna en hablar contigo la pregunta es ¿se te han caído muchos mitos desde que empezaste en esto del reporterismo? el mito del Robert Fisk tampoco porque son situaciones muy concretas pero era vamos lo he utilizado un poco en plan de juego y también en plan de frustración si te pones delante de Robert Fisk y le dices joder Robert admiro tu trabajo y te dice ¿y tú quién eres? y tú dices pues yo no soy nadie es que es verdad ¿quién soy yo? y ahora hablar con Robert Fisk pero bueno hay otras personas que tienen más empatía me paso con John Lee Anderson que es otro periodista del New Yorker que también me lo encontré y bueno me lo encontré en Libia y desde entonces tenemos una amistad súper cercana y me ayuda con los libros me ayuda con muchas cosas pero en el caso de Fisk pues no he conseguido romper el hielo pero como dices es un auténtico referente pero te quedas ahí un poco frío y en cuanto a los mitos pues mito de la corresponsabilidad que decías tenías como muy idealizado lo de la corresponsabilidad tienes todo muy idealizado pero luego las cosas son mucho más normales de lo que uno se piensa y la verdad que yo pienso que la edad dorada de la profesión pues ha pasado a mí no es como me lo cuentan los veteranos que te están contando batallitas de los Balcanes y de la primera guerra de Irak y ahora las cosas no son así y la gente desde luego tiene que trabajar muchísimo para poder llegar adelante la última no sé si es un spoiler pero bueno no creo que tenga la mayor importancia dice la última frase el califato es historia pero la guerra continúa la pregunta es ¿ha acabado la guerra en Irak por ejemplo? ¿ha acabado en Siria? ¿cuándo acaba la guerra? aquí ha acabado militarmente digamos lo que era el califato se ha acabado con sus fronteras con el terreno que controlaban se le ha dado un golpe muy fuerte a la estructura militar que llegaron a montar pero no ha terminado la guerra ahora mismo han pasado al terreno que mejor manejan ellos que es la insurgencia hay combates abiertos en todo lo que es la frontera con Irak y Siria pero no hay nadie informando de eso no hay presencia de prensa de ningún tipo la guerra desde luego no ha terminado lo que pasa es que solamente nos vamos a acordar de esta guerra cuando volvamos a tener un atentado que volverá a ocurrir no sé cuándo pero eso es al final cuando tienes un atentado solamente empieza la cuenta atrás para el siguiente por eso yo creo que la guerra desde luego no ha terminado sí es que es difícil poner una línea y decir bueno la guerra es como cuando dicen la segunda guerra mundial de 1939 a 1945 muchas veces por supuesto que es difícil saber cuándo acaba una guerra sobre todo hoy en día pero cuando empieza por ejemplo la guerra de Irak yo siempre pienso empezó en 2003 cuando invadieron en el país los americanos empezó en el 91 cuando bombardearon con el tema de Kuwait y luego las sanciones dejaron a Irak como lo dejaron al límite de la hambruna cada conflicto es diferente yo sí que he vivido momentos de auténtica paz que son los que más me gusta cubrir como periodista o sea cuando por ejemplo hay 40 días de ofensiva al Israel en Gaza y llegan a un acuerdo con Hamas y de repente desde las 8 de la tarde dejan de caer las bombas dejan de caer las bombas hay silencio y ese silencio significa paz entre paréntesis y temporal no para siempre pero al menos dices respiras o en 2006 cuando estuvieron Hezbollah e Israel también durante 33 días en guerra llegó un momento que llegan a un acuerdo y se produce el silencio y ese momento de silencio es un momento la verdad increíble es increíble pero en el caso de Irak y de Siria es diferente estos conflictos son diferentes son mucho más irregulares tienen mucho más vértices diferentes caras y yo creo que son más similares al que vivió el Líbano y el conflicto del Líbano se ha terminado es la pregunta sigue vivo estos conflictos tienen diferentes fases el de Siria por ejemplo ahora está en una nueva fase el de Irak está en una nueva fase pero son post-conflictos eternos diría que no se cierran ane eta telmorentzat maitas unez barcatu horren bestegao ipuñigabea de gelditza esta es la dedicatoria claro que sí del libro igual ha sido ellos eligieron también la portada eligieron la portada sí, sí había bueno no sé en mi casa no se leen cuentos en mi casa yo me invento los cuentos y eso es un reto sobre todo para mi mujer cuando yo no estoy joder los niños no quieren no quieren un cuento convencional ya se lo saben ellos quieren estar ellos en el cuento quieren no sé que aparezca Moctado Sáder sí la abuela Jesús aunque parezca quieren cosas diferentes y claro cuando llega su madre y les cuenta historias más convencionales dicen joder pues esta no nos lleva a Siria no nos lleva a Afganistán a andar con camellos es un punto la verdad es que ha sido complicado tantos días fuera de casa para hacer este libro he dejado muchas historias a medias y ahora las estoy recuperando a toda prisa y hay algunas que son muy buenas igual ha sido tu mayor aventura llevarte a la familia a Jerusalén sin duda sí sí ha sido una apuesta buenísima estamos en el cuarto año vamos año a año viendo viendo cómo va la cosa pero Jerusalén a mí me parece una ciudad increíble llevan 3.000 años dándose gorrazos por Jerusalén y siguen ahí siguen sin parar pero bueno tener la posibilidad de estar ahí vivir ahí tener esa atalaya para ver también el Oriente Medio y estar con tu familia pues es lo para mí es lo máximo pues muy bien Miquel igual pasamos el el turno a a cualquiera que quiera hacer preguntas comentarios ¿habéis viajado muchos a Siria o a Irak de los que estáis aquí? a ver para hacer una estimación ¿Tierra Santa? bueno abrimos un poco más Oriente Medio hay que viajar más a Oriente Medio está muy bien ¿A Irán? a Irán Irán es Irán es el destino ahora claro que sí Irán es el destino primero hay que antes de ser periodista yo era viajero y la verdad es que os lo recomiendo de corazón si podéis viajar se os van a caer muchos muchos estereotipos ¿no? y está y países como Irán desde luego son súper recomendables hay una pregunta ahí creo bueno Arracha León buenas tardes primer lugar quería subrayar su labor periodística yo he seguido yo he seguido bastante los reportajes y las crónicas que hacías permíteme el tutearte Miguel sin perder nunca evidentemente el debido respeto las decía las crónicas y los reportajes que hacías desde desde Palestina entonces como un conocedor que conoces así muy de cerca la situación de allí me gustaría pues preguntarte sobre tu opinión personal ¿qué lectura harías respecto al conflicto palestino-israelí y cómo valoras el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén? y antes de que me respondas así entre paréntesis te he entendido decir que los israelíes bombardean de otra manera diferente bueno porque ellos antes se estrangulan y no van a necesitar bombardear bueno bombardean de una manera diferente entiéndeme en Siria me refería los bombardeos que hacen en Siria son mucho más selectivos por ejemplo los que hicieron en Gaza en 2014 fueron masivos y en 40 días mataron a 2.500 personas la mayoría civiles eso es más en la línea de lo que hace Rusia o Siria o lo que hace Estados Unidos en Mosul pero me refería a los bombardeos exclusivamente de Israel en Siria que yo los he vivido ahí y te aseguro que no son como los bombardeos los que hacen en Siria me refiero no, no, en Siria no bombardea sí Israel sí, sí Israel claro que ataca objetivos en Siria sí muy selectivo sí, sí me refería a eso perdona no tiene nada que ver con la situación en Gaza y respecto a tu primera pregunta mi opinión sobre el conflicto es que yo yo pienso que que es es imprescindible que haya una que haya una presión internacional sobre la parte más fuerte que es Israel para que se respeten las resoluciones y las convenciones nada más el conflicto está solucionado está todo pactado y está todo lo único que hace falta es aplicarlo y para eso hace falta que alguien que alguien tenga que alguien obligue a que se acepten esas resoluciones que no se hace y por otro lado yo tengo también un gran disgusto personal sobre todo con el pueblo palestino y sobre todo con las facciones políticas palestinas por lo que le están haciendo a su pueblo no me parece de recibo la desunión entre Fatah entre Hamas este juego que mantienen tan sucio entre ellos y mantienen prisionero a todo el pueblo y me da mucho miedo lo que va a pasar tras la muerte de Mahmoud Abbas tiene 83 años está ingresado recientemente y yo no descarto que incluso la propia Cisjordania se pueda dividir en dos partes entre diferentes facciones de Fatah el gran problema el primer problema que tienen que tienen los palestinos es su clase política son sus facciones y hasta que no decidan dar un paso por una unidad nacional sin cero todo lo demás no sirve para nada o sea a mí me da igual la selección de fútbol lo otro es que son tonterías lo primero es que estén unidos que estén fuertes y hasta que no den ese paso todo lo demás para Israel es un absoluto juego es una maravilla la situación en la que se mueven por lo tanto como en todas las cosas de la vida yo creo que la primera autocrítica tiene que empezar por ti mismo y en el caso de los palestinos también siempre la culpa es de los demás la culpa es de que por supuesto pero tienen que empezar por ellos mismos tienen que hacer un ejercicio de verdad y conseguir una unidad nacional que les dé algo de legitimidad y fuerza ahora mismo el presidente palestino no se puede comer un falafel en Belén porque la gente no quedó de ni verle o la gente en Gaza tiene miedo de las políticas de jamás o que jamás se ponga ahora mismo a lanzar cohetes de forma indiscriminada y se comience una nueva guerra eso me da mucha pena todo esto lógicamente teniendo en cuenta lo que he dicho antes que tiene que haber una presión internacional sobre Israel es imprescindible y tiene que llegar ya bueno muchas gracias por la charla y también por tu labor por intentar expandir lo churyurdin por Oriente Medio gracias a vosotros por venir un día además que ha salido el sol que me han dicho que estabais bajo una lluvia eterna últimamente y con este tiempazo que he visto y decía ya verás en esta hora de pleno poteo y de pinchos veo aquí a la gente interesada por estos temas de Oriente Medio es alucinante es una maravilla esto el Zulu pensaba que solamente tú y yo éramos aquí los enfermos pero veo que te sigo mucho en Twitter y la verdad es que da gusto verte digo moviendo un poco el foco a lo que acabas de decir antes de la pregunta de Irán ¿cómo destablebes el régimen de Teherán y cuál crees que puede ser la clave para que caiga o para que se mantenga un poco más algún año más aunque sea y ya no digo en relación a la salida de Estados Unidos yo llevo desde el día 3 de enero llevo esperando un visado para Irán tengo paciencia desde el 3 de enero y soy muy pesado yo les llamo todas las semanas y tal yo admiro tremendamente a este país y pienso que es una de las potencias sin duda de la región pero el trabajo ahí es complicadísimo yo pienso que desde el año 79 tienen un sistema es un país joven la República Islámica es joven pero está vieja ha envejecido ha envejecido tiene un montón de gente joven que quiere que quiere más quiere cambios quiere cosas y ahora mismo el sistema no se lo está dando pero dicho esto también hay que tener en cuenta que los enemigos a los que se enfrenta ahora mismo las políticas como las de Donald Trump pues no ayudan nada a favorecer digamos lo que podrían ser reformas dentro del país o cualquier tipo de cosa es al revés lo que hacen es le sitúan en una posición a la defensiva frente a la amenaza exterior que es por otra parte la situación en la que más cómodo se siente el régimen en decir tengo una amenaza exterior no tengo por qué hacer ningún tipo de concesión estoy en situación de guerra diríamos y no sé yo no tengo una bolita mágica para saber lo que va a pasar en el país pero sí que le tengo gran estima al gobierno iraní pienso que son muy listos y ellos para ellos lo primero su supervivencia como régimen como sistema y están ahora mismo en un terreno complicado con el frente que se le abre con Israel Arabia Saudí y Estados Unidos es decir Donald Trump Mohammed Bin Salman y Benjamin Netanyahu ahora mismo Irán está en una situación muy complicada y bueno el principal asesor de Donald Trump nunca ha ocultado que su primer objetivo es el cambio de régimen con lo cual pues bueno pues los americanos no solamente lo han hecho en Irán en otros países en Latinoamérica ya hemos visto de lo que han sido capaces en el caso de Irán me cuesta más creer que lo vayan a conseguir de una forma sencilla pero los iraníes quieren cambios claro a ver sí hola buenas primero Miquel bienvenido primero felicitarte por el libro hacerte una crítica me ha parecido muy corto me lo he leído en un día y una pregunta este libro tiene un trabajo de edición enorme mucho más que el anterior prácticamente 50 60 páginas de cortar de cortar de cortar porque la verdad es que cuando lo acabé y lo entregué luego es que no se podía leer la verdad había tantos nombres tantos grupos era bastante farragoso pero bueno si quieres te paso la primera edición o sea el te paso el borrador si quieres a ver si te lo lees seguro que sí mi pregunta es tú que has estado allí que es en relación con la seguridad nuestra aquí los foreign fighters los combatientes que que han estado allí trabajando para el Estado Islámico que ha pasado con ellos se han ido han retornado los sirios que se quedan allí que piensan de ellos bueno hay muchos pero muchos que están en manos de los siriaquíes en manos de los kurdos en el norte de 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 Siria hay prisiones con este tipo de gente y por supuesto hay hay un número importante de retornados que quizás no están directamente ahora entre nosotros no han vuelto a su lugar de origen porque saben lo que hay pero por ejemplo en Europa del Este en Europa del Este sí que se ha detectado la presencia de este tipo de gente porque cruzar es muy fácil o sea es volver el camino por el camino por el que fueron van a Turquía y de Turquía el acceso más más cómodo es a países del Este donde quizás pues no tengan las medidas de control que se han impuesto en nuestros países pero hay que decir yo creo que al menos por parte de los servicios españoles sí que hay un sí que hay un trabajo intenso pero intenso de verdad están los casos están localizados tienen a la gente bastante fichada y esto no quiere decir que no haya que no haya gente fuera de control sin fichar pero yo creo que en el caso de España en este caso al menos el trabajo de las fuerzas de seguridad está siendo profesional ¿no? sabían sabían quiénes eran dónde estaban pero hay vamos queda un número importante en Siria y en Irak queda un número importante de gente por retornar ¿qué es eso Miquel? todo el norte de parte del norte de Siria es un conflicto que está como más oculto el kurdo ¿el kurdo? el kurdo ahí en principio en teoría han sido los héroes con los Estados Unidos ¿no? con los yanquis fueron los grandes héroes contra el ISIS ¿no? de repente sube para arriba Irak y y salen por piedras casi de repente entra Turquía invade Turquía un país soberano como es Siria les echa filas y filas de gente exiliada como en la guerra civil española ¿no? hay casi no sé qué hay ahora una colonia o qué es eso porque hay un hay un poder militar además hay un gobernador hay un gobierno títere todo esto la OTAN que yo sepan han dicho ni mu nosotros somos la OTAN PNV PSOE votaron OTAN nosotros somos OTAN yo no sé ni si había ni un comunicado o sea está un país entrando en otro entra Turquía en Siria echa a la gente para allí y además Erdogan dice no solo eso voy a echar a los nuestros al PKK y además voy a ir hasta Irak al monte y los voy a echar de allí incluso es Erdogan super Erdogan y como está Cobane es una situación tan curiosamente como de impunidad absoluta con una gente que la impresión que da lo poquito que sabemos es que es una gente muy noble que están haciendo un tipo de de revolución suya aparte de pegar tiros contra los invasores suya muy curiosa el asunto de las mujeres etcétera quizás no interesa al mundo quizás que esta gente está haciendo dentro de lo que no hace ningún otro país dentro de su lucha militar contra los turcos contra el ISIS están además haciendo una una especie de revolución feminista super curiosa super interesante es como cuando aquello del comandante Marcos que todo el mundo ¿qué pasa ahí? pues aquí hay un foco muy curioso están ahí invade Turquía y Siria nadie dice ni mu monta un califato ha montado eso sí que es califato sí es así ¿qué información tienes? bueno Zuruk tiene mucha más información que yo porque ha estado allí yo no he estado físicamente allí he estado con los kurdos que expulsaron de Afrin y llegaron a Alepo y demás pero bueno yo creo que estamos de acuerdo en eso que al final los kurdos han jugado su baza su agenda era la agenda kurda se han aliado con Estados Unidos con las ventajas y los inconvenientes que tienen los pros y las contras uno de ellos es que no se van a meter los estadounidenses con un socio de la OTAN entonces quizás ellos lanzaron un nórdago más grande de lo que podían y ahora han tenido que recular pero hay cosas también que para mí son imperdonables ver a los kurdos en Raqqa por ejemplo no sé cómo decirte es como ver al Atleti jugando en Huelva no tiene sentido yo creo que ellos tenían que haber también tenían que haber medido un poco más sus fuerzas su posición pero tampoco no tenían alternativa es que la situación que vivían antes con el régimen de Assad era muy complicada la situación que tienen ahora es mejor que la que tenían antes dependen militarmente de los americanos y hoy he visto por ejemplo que estaban en negociaciones ya con el gobierno en determinadas zonas al final es pura supervivencia pero vamos el futuro desde luego para los kurdos no pintan nada bien una vez más no solamente aquí en Siria en Iran pero no bilugo portutik kialde erdainera bialtzen duten material armamentistiko guztia badaki guzti eskuetan erotzen dan? Ni kentzatu zut gai hori kontrolatzen, baina armekin gauza bera gertatzen da guerra honetan edo zein gerran, ez? Gerra armabatek ez du jaioteririk, ez du armabat pasatzen da eskubateti bestea, mugak egin ditzen ditu, eta oso zaila kontrolatzea, behin horrelako gatazka irregular batean, sartzen dan momentutik batek daki ez mimukatzen diren arma hoiek baina konkretukik bertatik pasau direnak eri dasateko nik ez du kontrolatzen, ez dakit baina bueno Siria edo iraken sartu baldin badira hon txegoen godia, ez merkatuan alde bat eti bestea, azkenean armarena negozio ikaragarria ipatzezan saudi arabiera ez dotezian jungo, arma hoiek, eta gero akaso Yemenen erabillez eta saudi arabia texakina, ba ISIS en eskutan, edo alkadaren eskutan, eroiko ez dotezian talde asko hai patzeken bezala, arma batek hitendun ibilbidea eskutaldatzen da, erres esterik bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque hay libros a la venta supongo que más de uno carra a comprar su libro y llevarse a la casa firmado lo dicho eskerrik asko etortzatik eta ez aurrren horretta aplausos 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 aplausos